Cristiano acabó de conocer a Jesús y aún no hizo ningún amigo, pero su vida fue impactada por causa de Tiago sin ni siquiera conocerse. Vea cómo eso es posible. Tiago es un joven miembro activo de la iglesia. Todos los días él compra pan en la panadería cerca de su casa. Allí él conoció a Renato, tímido, con pocos amigos y con deficiencia visual. Cierto día, Tiago tomó la radio que Renato siempre utilizaba en su trabajo y sintonizó en la programación de Radio Nuevo Tiempo. Renato escuchó y le gustó y a partir de ese momento no paró de escuchar. Y fue a través de la radio que él se enteró de la televisión Nuevo Tiempo. Motivado, Renato comenzó a compartir su transformación entregando panfletos sobre la televisión Nuevo Tiempo. Ella es Ana, es dentista. Curiosa con el panfleto de Renato, llegó a su casa y prendió la televisión en el canal Nuevo Tiempo. Miró toda la programación y descubrió más sobre el amor de Jesús. Al ver al presentador ofrecer gratuitamente una revista, Ana rápidamente llamó, solicitando el material ofrecido y así poder despejar muchas dudas que tenía. Después de leer las revistas, Ana las pone a disposición en su consultorio, donde Roger, uno de sus pacientes, comenzó a ojear. Interesado en el contenido de la revista, la llevó para su casa. Al leer la revista, Roger vio la dirección electrónica. Quedó tan interesado que accedió a la página web, donde encontró estudios y videos. Entonces, él compartió en las redes sociales algunos links del sitio. Uno de los amigos de Roger en las redes sociales era Cristiano, que ingresó y aclaró algunas dudas con los consultores bíblicos. Ellos le ayudaron y le mostraron la iglesia más cercana, donde Cristiano fue a visitar. ¿Has visto cómo la vida de dos personas que no se conocían pueden estar conectadas? Cree, tú puedes hacer la diferencia.